de conocer cuáles son las distintas modalidades de título a nivel básico para que ustedes tengan ese conocimiento y podérselo transmitir a los clientes cuando se lo pregunten. Tenemos que conocer las cosas básicas. Perdón. Ahora sí. Bueno, perdonen por el bache. Tenemos que saber lo básico. Absolutamente que sí. Absolutamente que sí. Sobre todo para entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes y poderle, poderlo guiar correctamente. Básicamente eso es la única razón que ustedes lo tienen que saber. Hay unas, hay una, hay clientes, como les dije al comienzo, clientes de clientes y hay muchas situaciones que son únicas. Ok. Entonces no tenemos una respuesta fija para cada escenario. No se está viendo nada. Ok. Ahora. Ok. Perfecto. Gracias, Gio. ¿La de acá? Ok. Perfecto. Ok. Bueno, como les dije, cada situación es única. Ok. No, no crean, no asuman de que si son dos hermanos que están comprando, son tenants in common. Ok. O son joint tenants with rights of survivorship. Pregunten, pregunten qué quieren que pase en el evento de que haya una muerte. Ok. Que es básicamente lo más importante con la parte de la titularidad. Las formas más comunes, ok, que conocemos o que con las que nosotros trabajamos es sole ownership. Tenemos tenants in common. Tenemos joint tenants with rights of survivorship. Tenemos tenants by the entireties. Tenemos life state. Tenemos trusts. Tenemos corporaciones. Y aquí puedes seguir la lista y seguir y seguir y seguir. Pero yo entiendo que estas son las más importantes que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ok. Está, hay personal representatives, hay states, hay una cantidad de otras modalidades de título, las cuales no vamos a tocar en la charla hoy, sino nos vamos a concentrar en las más comunes, que son las primeras cinco de arriba. Ok. Trust también es común, pero vamos a dejarlo para otra clase porque también esa es otra de las cosas que no lo vemos muy comúnmente. Comenzando. Sole ownership. El niquito solo, así lo llamo. Esta es la forma más básica que hay. Ok. La forma más simple de tener ownership. Un hombre o una mujer, ok, pueden ser dueños de cualquier propiedad, independientemente si están casados o no. Ok. Es otra de las cosas que, una de las preguntas que recibo mucho. Dani, mi cliente está casado. No quiere que su cónyuge esté en el título por X, Y o Z. Ok. Puede comprar a nombre de él solo. Sí puede comprar a nombre de la persona solo. Independientemente si está casado o soltero o divorciado o enviudado. Ok. Puede comprar. Más, sin embargo, si la persona está está financiando y la financiación es como residencia primaria, van a necesitar al cónyuge para firmar. Ok. Siempre. Eso siempre en el estado de la Florida lo requieren. Cualquier banco que les preste como residencia primaria lo va a requerir. Ok. Sí. Si una persona está comprando como casado, esa persona puede comprar y él puede aparecer, él o ella puede aparecer solos en el título como persona casada. Sin embargo, si están financiando y la financiación es como residencia primaria, van a necesitar al cónyuge para que venga y comparezca ante el notario en el cierre. A nombre de uno. Exacto. Eso es una de las preguntas súper comunes que tengo. O sea, sí puede que el título salga a nombre de uno solo, pero van a tener que venir a firmar al cierre los dos. Porque en el estado de la Florida existe una ley que se llama el Homestead. Ok. Y el Homestead, aún independientemente si está casados, al cónyuge le corresponde la mitad de la propiedad, siempre y cuando esa sea la residencia marital. Ok. La residencia donde vivió la pareja. Pero, hago la aclaración, porque el banco no les importa. El banco sencillamente dice, si esta es la residencia primaria y están casados, asumen que van a vivir juntos. Ok. Entonces, esa es la razón por la cual siempre el cónyuge va a tener, va a tener que venir a firmar. La segunda como inversión no requiere la firma del cónyuge. Siempre y cuando sea uno solo en el título. Ok. Entonces, aquí viene lo, 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 lo malo de eso. Justamente en el, en el, en el, en el escenario que tú estás planteando. Eh, ese tipo, este tipo de ownership no ofrece ninguna protección ante acreedores. Ok. ¿Qué quiere decir eso? De que si la persona dejó de pagar un American Express, por darles un ejemplo, el American Express, eh, eh, American Express va a, eh, Small Claims Court y obtiene un juicio en contra de la persona. American Express registra el juicio en el récord público y se convierte en un embargo sobre todas las propiedades de esa persona donde él tenga Soul Ownership. Donde él o ella tenga Soul Ownership. Ok. Entonces, no, no, no debería existir ninguna razón por la cual los esposos y esposas no vayan en el título cuando son esposos y esposas. Es lo, es lo mejor. Al menos que haya algo que el cliente no te, esconder o algo particular para, para, para el cliente. Por eso es importante preguntarles. Esto es lo que quieres, quieres que los dos. Exacto. Si hacen, si hacen el, si el juicio es en contra de uno de los dos, no pueden, no pueden ir en contra de la propiedad. Porque Homestead, sí. No, eh, sí, no, porque están, porque están, perdóname, porque están los dos en el título. Sí, exactamente, sí, sí. Sí, pero bueno, el, 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 en el caso de que la compren, la compren una sola persona, eh, sí. Y si, y si, y si está single, si la persona no tiene esposa, pues ya sabe de que, de que cualquier juicio que vaya en contra de la persona, van a ir en contra de la propiedad. Ok. Él puede proteger una de las dos, pero con una ley aparte, que es el Homestead Law. Ok. Él puede proteger una, pero no, no todas las propiedades. Ok. Los ejemplos, como, como está, como sería el título, es John, John Smith, a married man, o Jane Doe, a single woman. Cualquiera de las dos, una sola persona del título, es sole ownership, es la forma más básica, y quizás la que más vemos nosotros. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, pregúntale en el chat, que si una persona que tenga sole ownership, puede ser también su residencia principal. Claro, sin ningún problema, y puede, y puede pedir Homestead Exemption, también, sin ningún problema. Sí. Espérame, espérame, yo repito la pregunta, para que los que salgan en el chat puedan escuchar. Niños, por favor. Preguntan aquí en el salón de que si dos personas, puedes preguntar otra vez la pregunta, qué pena. Si dos personas son dueñas de una propiedad. Si dos personas son dueñas de una propiedad, sí. Y una sola de ellas vive en la propiedad, ¿puede pedir Homestead? Sí, la respuesta es sí. Sí puede pedir Homestead, pero nada más le van a, le van a dar el 50% del Homestead Exemption. Porque la otra, la otra no vive. Sí, así, así es como funciona, así, y es la forma correcta de hacerlo. Ustedes no saben, by the way, haciendo un paréntesis, las cantidades de penalidades que yo he pagado por Homestead Exemption Fraud, ¿ok? Por gente que dice que viven en las propiedades y no las viven para, y entonces lo hacen para que los impuestos no le suban o para mantener las exenciones. Y cuando el condado se da cuenta, son unas penalidades impresionantes, se convierten en liens y los pueden foreclose. ¿Tienen? No, tiene que vivirla, tiene que vivirla. Usted, sí, la cantidad, o sea, no le estoy hablando de así, o sea, estoy hablando de muchas veces que he pagado Homestead Tax Lins por, por eso. Porque dicen que tienen su dirección y todo, pero resulta que la tienen rentada hace cinco años. O sea, cuando tú dices que te ha tocado pagar, no es que sea Apple Tower que ha tenido que pagar. Sí, no, no. Cuando se hace el cierre de la venta, hay que pagarle al condado la multa que tiene la propiedad. Correcto, sí, buena aclaración. Sí, sí. En el título. Pero esa casa es un Homestead, es Homestead Exception. Sí. ¿Qué pasa con la, en este caso? Sí. ¿Qué pasa con el, con la pareja? O sea. Bueno, la, la, la pareja, la pareja no está, no está en el título, no está en el título. Sin embargo, a la pareja le correspondería la mitad, independientemente si está, si estaban o no estaban. Pero él, tú nunca, nunca vas a estar en el título. Si algo le pasa a él, ¿ok? Tú tienes que hacer un, un, una sucesión, tienes que ir a un, a un probate para que un juez te otorgue esa propiedad a ti. Y te va a costar dinero y, y vas a tener que pagar bastante impuesto. O sea que, mi recomendación es que te, o sea, si ya están casados, están legalmente casados. Y te agreden. Y entonces que cambien, que sea de él single a él contigo as husband and wife. ¿Ok? Sí. Exacto. Yo le, yo tengo un slide para eso, para, para que, para que, para que ustedes lo sepan. Es muy importante que los dos estén en el título para que el, el, el survivorship, okay, pase y se complete, se perfeccione en la, la cadena. Sí. Sí. outlook. Ase muy dice un caso igual. Ajá. Se murió mi, se murió mi tío y no trae rein Barah. La hija quiere dejar que el hijo, se apodera, si hubo dijiste, si llegas a morir ella, el, pro B te va a costar con dinero, el mundo costó 500 dólares, ella traje un título a tu nombre y hizo un deed como joint tenants with rights of survivorship así es muy importante, lo que pasa es que nosotros no nos gusta planificar ese tipo de cosas sí pero llega un momento que es muy importante sobre todo cuando se se sabe de que va a costar mucho dinero el poner los papeles bien cuando organizarlo puede costarle 500 dólares, 1000 dólares pero hacerlo después de les va a costar miles de dólares tienen derecho a la propiedad pero tienen que hacer una sucesión porque los únicos que estaban en el título son los dos cosas pasan y ya los accidentes sí son difíciles pero preguntan en el chat que si qué pasa si están viviendo dos personas pero no están casadas ah ya lo dijeron sí ah ok sí tenemos otro slide también para eso ok cuando yo hablo tú me escuchas pero si sí bueno eso es así para las propiedades de inversión ok pero pero si es la propiedad donde vive la la pareja ah bueno no sí eso sí 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 aquí nada más estamos hablando de la le no el primer heredero es el cónyuge sí sí y después los hijos sí ok dani ayúdame con una cosa cuando te hagan una pregunta para yo no estar te interrumpiendo la repito tú repites la pregunta para que la gente pueda escuchar la pregunta sin problema sin problema claro que sí bueno tenemos la siguiente modalidad que es tenancy in common ok esta ya se empieza a a complicar un poquito más porque esta es cuando tenemos dos o más dos dueños o más ok en esta cada dueño esta es la única donde se puede especificar un porcentaje ok cada dueño puede tener un porcentaje uno puede tener un 10% y el otro un 90% ok esto no sé no lo vemos mucho en la práctica porque siempre cuando hay bancos envueltos a ellos no les gusta que su borrower tenga el 10% y el otro y la otra persona tenga un 90% de interés ok sencillamente no se utiliza mucho en la práctica lo más seguro es que el banco no te lo vaya a aprobar con porcentajes ok pero si lo quieren poner la forma la modalidad de título para utilizar es tenancy in common ok pero entonces no es que no se pueda hacer la parte del título si lo permite hacer lo que pasa es que si hay financiamiento de por medio el banco tiene una decisión que tomar si lo permite o no lo permite es correcto ok porque es que es importante que que entendamos también de que una cosa es lo que la ley permite hacer cuando la propiedad se está comprando en efectivo y otra cosa es la los las las obstrucciones o los 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 impedimentos que pueden haber cuando hay un banco de por medio son son dos situaciones diferentes totalmente totalmente de acuerdo esta modalidad ustedes pueden pueden poner su porcentaje pero la en esta modalidad si una de las personas muere la la porción de esa persona pasa a ser de los herederos de esa persona ok eh o sea que va hacia abajo no va no va lineal exacto perdón eso no es otra modalidad ese es el joint tenants with rights of survivorship si el tenants in common es nada más siempre va si siempre va para abajo no si no se especifica un porcentaje que es el 95% de las veces es en en partes iguales ok si son tres es un tercio cada uno si son cuatro un cuarto si son dos 50-50 ok así es así es como funciona si no se pone nada si están en el título Dani Manzano y Giovanni Giovanni Hernández ok se presume que somos tenants in common ok tenants in common es que mi interés es mío y el de Giovanni es de él no importa lo que pase entonces si yo me muero mi interés va a mis herederos no va a donde Giovanni ok eso es lo que se presume la ley lo que presume la ley si nosotros no ponemos nada en el título la ley va a determinar que somos tenants in common ay la gracia yo eh importante que sepan porque porque si tienen un caso donde son esposo y esposa y no ponen que son esposo y esposa que va a presumir la ley que son tenants in common y y en muchas ocasiones hemos tenido hemos tenido que retrasar cierres porque se murió uno de los dos y en la escritura original no decía que eran esposo y esposa aun cuando llevaban 25 años casados ok entonces es muy importante no solamente que la persona que las dos estén sino aclarar que son esposo y esposa muy importante ok ahora este tipo de modalidad no ofrece protección ante acreedores que quiere decir en el mismo ejemplo Giovanni y yo somos dueños de una casa y a mi eh yo no le pagué a American Express American Express hizo un juicio en contra mía pueden ir sobre mi interés ok no hay ninguna protección no hay nada que eh que prevenga American Express de ir en contra de mi 50% en la propiedad no este tipo de modalidad no ofrece protección ante acreedores y como como lo como los tendríamos Jane and Doe Jane Doe and John Smith as tenants in common puede puede que lo vean así puede que lo vean Jane Doe a married woman and John Smith as tenants in common ok o puede que no pongan nada y diga Jane Doe and John Doe ok en esa en esa en esa en en esta esto es lo que más vemos Jane Doe y John Doe ok si no ponen husband and wife la ley va a presumir que Jane está casada o que o que sea soltera y que John es otra persona y que tienen 50-50 pero common tenants in common ok entonces importantísimo de que no solamente tenga tengan si quieren tener a los esposos y esposas en el título sino que digan ok que son esposo y esposa para padre e hijo si puede ser que Jane sea la mamá y John sea el hijo no tienes que aclarar nada si son 50-50 si ok ahora quizás con la siguiente diapositiva vamos a aclarar un poquito que sea tu hermano si que sean familia sí pero bueno es importante porque si si son familia tú no sabes si tú quieres que si se muere uno pase a nombre del otro el 100% si tienes plena confianza en tu hermano ok eso eso son ese tipo de cosas tienen que preguntárselo a los clientes porque hasta que no pasa lo que no queremos que pase es cuando se dan cuenta la pregunta es si si tenemos si hay dos personas en el título que que no están casadas entre sí y uno de ellos fallece que pasa que pasa con su porción pasa a ser de los herederos de esa persona ok del que murió porque disculpa y si no tiene herederos si no tiene están preguntándome perdón es que si no tiene si no tiene herederos pues va a haber va a haber una persona y eso va eso va a entrar o sea tienen que hacer un state una sucesión y un juez va a determinar a quién le corresponde ok cuesta mucho dinero sí nada traten traten de 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 protegerse antes o de proteger a los clientes bueno la siguiente modalidad que tenemos es uff vamos hemos gastado mucho tiempo en los primeros pero bueno no importa joint tenants with rights of survivorship ok aquí se nos no es que se nos complica un poquito más sino que añade una una un extra layer a la a la ecuación ok este tipo de modalidad se utiliza también para cuando tenemos múltiples dueños ok ahora aquí tú no puedes con este tipo de modalidad tú no puedes poner porcentajes ok entonces si tú tienes una transacción donde es imperativo que el porcentaje esté no tienes otra opción sino tenants in common ok aquí no pueden haber on equal shares o sea cada persona tiene que tener exactamente lo mismo y la diferencia de esto con el tenants in common es que si uno si uno de los dueños muere la propiedad automáticamente se transfiere automáticamente se transfiere al que sobrevive ok entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo Giovanni Hernández y Dani Manzano son dueños de una propiedad y les pusimos as joint tenants with rights of survivorship y yo me muero mi porción ahora ya Giovanni pasa a ser de 50% dueño a 100% dueño ok y eso no tiene nada que ver con que seamos casados o no eso tiene que ver con que si se coloca esa cláusula en el título automáticamente o sea familia hermanos primos el vecino la vecina el amante el amante el que sea el que sea y esto va a prevalecer antes de una sucesión ok porque aquí básicamente está sacando del picture está sacando de la ecuación el tener que ir a hacer una sucesión precisamente para eso que lo está haciendo ok ahora fíjense una cosa que aquí es donde se vuelve interesante la cuestión digamos que en el en el título estamos Giovanni yo yo muero mi porción pasa a ser de Giovanni o sea Giovanni es el 100% dueño de la propiedad y Giovanni muere ahora no ya ya después de 25 años Giovanni muere entonces queda y ojo quedan los herederos de Giovanni mis herederos quedaron fuera de fuera del paquete ok es importante que sepan eso porque al final si o sea cuando vayan a hacer una sucesión quien va a ser adjudicado va a ser los los herederos de Giovanni no los herederos míos ok si 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 claro que si deben deben estar muy pendientes de esto porque entre más tú estás reaccionando a lo que va ocurriendo con el título más preparado estás para para un provee tú si tienes a dos personas y yo muero y entonces Giovanni se está enfermando después de 25 años tengo que hacer la aclaración después de 25 años Giovanni puede 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 agregar a otra persona y ponerlo como joint tenants with rights of survivorship también es rápido sí sí eso es rápido eso toca preparar una escritura y registrarla sí una semana o varios días esa ese proceso se puede hacer aunque la casa esté todavía hipotecada no no deberías no deberías aclaremos expandamos en eso un poquito porque es que vuelve y juega cuando el banco cuando hay un banco de por medio cualquier cambio que se le vaya a hacer al título de la propiedad en teoría debería de ser aprobado por el banco exactamente y si se le hace el cambio como estamos en el estado de la florida no quiero decir con eso absolutamente nada pero como estamos en el estado de la florida la gente es muy folclórica hace cambios al título y cuando hace cambios al título y el banco se da cuenta puede call the note o sea puede acelerar la nota y hacer que la propiedad se refinancie o se venda para sanar ese defecto en el título entonces tengamos claro eso una cosa es que se haga porque somos bueno porque lo hacen y otra cosa es que esté bien hecho son dos cosas muy diferentes que tenemos que tener claros porque cuando nos nos topemos con clientes que nos digan ah no pues que yo hice o fulanito menganito sultanito ok si ustedes lo quieren hacer está bien pero no me pregunten a mí si está bien hecho o mal hecho porque mi respuesta es está mal hecho así no se hacen las cosas entonces quiero dejar eso bien claro porque es un tema muy espinoso a la hora de hablar con los clientes muchas gracias Gio es importante siempre sepan desarrollando un poquito lo que dice Gio es esto lo que estamos hablando es estatuto de la florida pero cuando hay cuando hay un banco de promedio ustedes o los clientes hicieron un compromiso con el banco que prima sobre sobre esto ok entonces si ellos hacen y quiebran ese pagaré ese ese compromiso que hicieron ese contrato entonces van pueden tener sus consecuencias es importante esa aclaración gracias Gio este tipo de modalidad no ofrece protección ante acreedores ok nuevamente el mismo ejemplo si me si me si me tienen me sacan un juicio de American Express en contra mía van en contra de mi 50% ok que somos Joint Tenants with Rights of Survivorship no ofrece ningún tipo de protección ante acreedores si ven estas siglas en algún momento dentro de la escritura eso significa Joint Tenants with Rights of Survivorship J-T-W-R-O-S entonces ya ya ustedes saben de que de que si la tienen en la escritura los ejemplos cuáles son los ejemplos cómo cómo lo verían lo verían Jane Doe and John Smith as Joint Tenants with Rights of Survivorship ok o lo pueden ver Jane Doe a Married Woman que es una persona una persona casada John Smith una persona single y los dos pueden ser Joint Tenants with Rights of Survivorship ok Jane Doe en este caso si ella está casada y el marido no está en el título ok qué va a pasar cuando ella se muera la propiedad la el interés de ella va a pasar a nombre de John ok por qué porque el marido no está en el título en el en este en este en este ejemplo en específico ok esto prima sobre cualquier cualquier tipo de de exactamente ok alguna pregunta comentario listo bueno entonces ahora viene la la perdón si que si puedes explicar un poquito con este con este Joint with Rights of Survivorship la protección que lo que lo que cuida a los dueños de la propiedad de posibles demandas pero o sea que más protege a los propietarios en los casos que hemos que hemos hablado no hay ninguna protección son casos que no ofrecen protección ante acreedores el Joint Tenants with Rights of Survivorship no no tiene protección es lo mismo que el Tenants in Common es lo mismo en ese en ese en ese tópico pues en ese tema de protección ante acreedores no tiene no tiene ninguna ni Tenants in Common ni Joint Tenants with Rights of Survivorship esta es la la que tiene protección ante acreedores ok otra pregunta entonces en ese orden de ideas cuál qué título es más es mejor para el cliente el Joint el Tenants in Common o Joint Tenants es que no hay una no hay una respuesta fija para eso porque depende de lo que estén buscando o sea si son si son dos hermanos que que no que se tienen toda la confianza ellos probablemente la mejor para ellos es Joint Tenants with Rights of Survivorship o son dos personas que no están casadas pero que viven juntos que llevan toda su vida juntas y que compraron mitad y mitad y que si alguno de ellos muere quiere que que vaya al otro pues sería Joint Tenants with Rights of Survivorship pero nuevamente si somos dos socios o sea yo quiero que mi porcentaje vaya a mis herederos y mi socio va a querer lo mismo no no que mi porción vaya a mi socio ok gracias por esa gracias por esa respuesta porque quería quería que correcto pues entonces José dice que lo mejor sería comprar una una póliza de seguros para las para los dos porcentajes y de esa forma se compra esa porción y se le paga a los herederos pero bueno entonces el punto que yo quería y dame un segundito aquí es de que miren que cuando uno le hace preguntas a Dani Dani siempre empieza diciendo que bueno hay varias formas o no necesariamente así o en fin yo les quiero hacer que pongan atención a eso es porque nosotros como realtors tenemos que entender lo básico de lo que significa joint tenants with right of survivorship or tenants in common o tenants by the entirety esa es nuestra obligación como realtors pero nosotros no podemos asesorar a un cliente y decirle a ese cliente este es la mejor forma de tener título para usted para que por favor no les va o sea no digan ustedes eso y no se sientan mal asesorando al cliente por el contrario diciéndole eso háblenlo con la compañía de título con el abogado de la compañía de título porque el mismo Dani no puede Dani siendo el dueño de la compañía de título no puede decirle a un cliente esto es lo mejor eso tiene que hacerlo un abogado uno se tiene que limitar a explicar las diferencias por favor mi gente no se estresen con eso no se enreden con eso porque es muy importante no asumir riesgos innecesarios exactamente y probablemente lo que cuando haya una situación compleja lo que yo les voy a recomendar es vayan ni siquiera vayan a un abogado de real estate vayan a un abogado de state o sea un state attorney que sea una persona que conozca que puede pasar y que vea todo lo que tiene esa persona y entonces le recomiende eso es lo correcto cada persona es distinta fíjense que desde un comienzo les dije cada caso es distinto pero bueno volviendo al tema tenants by the entitities esta únicamente la podemos crear como esposo y esposa es la única forma que se puede crear como husband and wife ahí estamos poniendo todo con amor como debería ser bueno este tipo de modalidad ofrece rights of survivorship o sea que si esposo y esposa Giovanni Hernández y Lina María son dueños de una propiedad y algo le pasa a Giovanni si algo te pasa a ti primero no a Lina si algo le pasa a Giovanni la porción de Giovanni pasa a ser automáticamente de Lina María ok siempre y cuando en el título estén Giovanni y Lina as husband and wife importantísimo ok si o sea se puede tener tenants by the entitities sin que sean esposo y esposa si no tenants by the entitities no pero de todas maneras hay que hacer la aclaración de que son Lina María Giovanni Hernández husband and wife exactamente si no tiene esa aclaración que pasa ahí la ley va a presumir que son tenants in common y eso es horrible y eso lo he tenido en muchas ocasiones ok que los clientes no se dan cuenta de porque compraron hace 25 años y no tenían las dos palabras his wife en la escritura y eso eso me pasó a mí con un cliente sí y les toca hacer una sucesión sí sí eso Dani y Juan a married couple es como se pone sí pero eso es porque estamos viviendo en la Florida y la Florida permite ese matrimonio es legal si vivimos si se vive en un estado donde el matrimonio del mismo sexo no es legal no se puede hacer eso para una pareja casada esta es la que yo les recomendaría es la más simple no así así no eso es récord público cuando tú vas al récord de la propiedad en el property appraiser ahí tú vas y haces un clic y ves la escritura y ahí tú ves si está ok sí en el soul ownership soul ownership sí ajá este si muere el esposo no pasa automático a la esposa no porque ahí el en la pregunta de Lupi es si está una si está es una pareja de casados pero hay uno solo en el título porque me estás diciendo que son soul ownership ok solamente uno de los dos está en el título entonces si esa persona muere tienes que ir a sucesión Dani preguntan preguntan que si si se pasa con right of survivorship entonces la propiedad pasa al esposo pero qué pasa si tienen hijos no importa que tengan hijos y no importa que los hijos sean menor de edad no entra a sucesión a los hijos sino que entra al esposo o al que quedó vivo entonces entonces a ver si si entiendo bien la pregunta hay dos personas que están en el título y se pusieron como joint tenants with rights of survivorship y tienen hijos y tienen hijos independientes aparte no 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 tienen su familia o sea es una familia papá mamá y dos hijos no no se han tenido que poner como joint tenants with rights of survivorship se han tenido que poner como husband and wife aquí en husband and wife la propiedad pasa a la otra persona no es que pase a sucesión de los hijos sino que pasa es al cónyuge que quedó que quedó vivo si están si están los dos como husband and wife y tienen cinco hijos si uno de los dos muere la propiedad pasa automáticamente al otro sin sin sucesión sin nada y entonces entonces qué pasa si se tienen hijos afuera del matrimonio qué pasa si tienen hijos afuera del matrimonio están casados de un segundo matrimonio y una de las personas quiere quiere que esa propiedad si esa persona muere pase a los hijos y no a la esposa o al esposo porque igual tienen otras propiedades o lo que sea pues eso por eso fíjense me encanta que estén haciendo todas estas preguntas porque cada cada persona tiene situaciones distintas en ese caso no deberían comprar como como tenants by the entire si están si están los dos casados compran compran como tenants in common entonces cuando esa persona muera va a los herederos de esa persona no va al cónyuge y entonces los herederos son pero lo que pasa es que en la florida los primeros el primer heredero el cónyuge entonces al final se la van a terminar otorgando a ella misma en caso que mueran los dos si tiene que hacer un un estate pero el el hay en ese caso el deberían comprar como husband and wife pero si quieren específicamente que pase a herederos independientemente si están casados entonces deben comprar como tenants in common que siempre va a los herederos ok no que si la pregunta es si los esposos tienen que tener el mismo apellido no exacto si bueno hay muchas preguntas de ese tema y voy a hacer esta última porque nosotros no somos abogados de de para para generar herencias pero a manera general si yo quiero que la propiedad pase a nombre de mi nieta exclusivamente ajá que hay que hacer ahí toca hacer una un testamento tengo tengo una diapositiva para eso eso la mi recomendación sería un life estate un life estate un life estate eso es ahorita vamos a hablar de eso eso briefly eh lo otro lo otro que tenemos que tienen que tener en cuenta aquí es que ninguna de las partes puede actuar sin el consentimiento de la otra ok es importante también esta es la única que ofrece protección ante acreedores entonces si 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 Lina y Giovanni tienen título de la propiedad como husband and wife ok y American Express le hace hace un juicio en contra a Giovanni lo obtiene y lo registra ese juicio no va a ser válido en esa casa en particular porque están a nombre de los dos como husband and wife eso no no si son no si 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 están a nombre de los dos como husband and wife como tenants by the entire si eso solamente lo protege para homestead ok homestead no 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 si está como tenants by the entire si está si está él solo si le pueden caer pero si está si el si el título está a nombre de los dos no sí claro sí porque es que el hecho de que vivan o no vivan ahí eso tiene que ver homestead no no siempre si es como está el título si el título si el título no está con esta con esta versión si le van a si pueden embargar la propiedad pero si está con esa con ese título no lo pueden tocar exactamente no lo pueden tocar el ejemplo que tenemos sería esto es importante Jane Doe and John Smith wife and husband esta figura tiene que estar para completar un tenancy by the entire si no la tienes son tenants in common y entonces si podrían ir en contra si si podrían ir en contra del bien ok pero si 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 tienen la sigla de que son esposos y el juicio está a nombre de uno solo entonces no hay no hay no hay problema pero si el si el juicio está a nombre de los dos si pueden ir en contra de esa propiedad que está a nombre de los dos esa es la única la única forma que que buena salvedad esa si si la demanda es entre los dos si pierden los dos entonces ahí sí pero del mismo acreedor del mismo acreedor claro que pasa a veces cuando tienes cuando son borrower en tarjetas de crédito y entonces ahí sí si la si la propiedad es de inversión sí podrían ir en contra de ella entonces si la propiedad es residencia primaria están como tenants by the authorities está protegida pero está protegida por homestead law ok pero es otro tipo de protección ok excelente excelente bueno entonces estamos estamos atrasaditos pero bueno ya sigamos esto 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 es un cuadrito que yo que yo les preparé como como les dije la única modalidad que le ofrece protección ante acreedores es tenancing by the entire la única modalidad que le permiten on equal shares es tenancing common ok y dos de las modalidades le da el survivorship ok que es join tenants with rights of survivorship y tenants by the entire ok yo igual les paso la presentación para que la tengan gracias esto es y entonces esto es un grafiquito aquí yo no soy diseñador gráfico ni nada pero me parece súper interesante esto o sea se acuerdan que les dije que son dos únicamente dos modalidades que ofrecen sobrevivencia rights of survivorship ok tenants tenants by the entire or joint tenants with rights of survivorship o sea tenemos a giovanni y tenemos a lina maría ok giovanni se nos se nos muere dentro de 25 años giovanni la 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 porción de giovanni pasa a ser automáticamente de lina maría ok esposo y esposa son los dueños uno de los dos muere la propiedad automáticamente pasa al sobreviviente ok ahora tenemos el tenants in common el mismo el mismo ejemplo tenemos esposo y esposa que son dueños y el esposo muere ok si son tenants in common que pasa con la porción del esposo pasa a los a los a los herederos pues yo puse hijos esa fue la pero sí ok pero entonces es importante que sepan esas son básicamente las las diferencias básicas entre las las dos modalidades ok que en una pasa lineal y la otra pasa hacia abajo ok sí claro al final pues en este caso si los dos están casados probablemente el el primer heredero es la mujer entonces al final que esto es lo que pasa mucho en las transacciones ok que esos dos están casados pero no pusieron que estaban casados y entonces ella tiene que hacer un probate y tiene que gastarse mucho dinero en sucesión para que esto para que a ella la determinen que es la heredera eso es lo que queremos evitar ok disculpa una pregunta y si compraron esta propiedad como soltero si lo compran como soltero y luego estas personas se casan si si me están haciendo una pregunta si las personas ok si las personas compran como solteros y luego después se casan tienen que hacer una escritura nueva para hacer la salvedad que son esposo y esposa tienen que cambiar la escritura en caso que no lo hagan por decirte si lo compraron cuando él estaba soltero y ella estaba soltera y lo dejaron así entonces si él muere ella va a tener que hacer una sucesión independientemente si están casados pero si la compraron estando solteros pueden comprar la propiedad y colocar joint tenants with right of survivorship exactamente de tal manera que cuando se casen o no se casen ambos quedan protegidos de esa inversión así es y ese ejemplo también lo vemos mucho en las transacciones día a día que tenemos una pareja que están comprando pero no están casados no sé si lo han tenido pero si no lo han tenido pues en ese caso lo que hay que recomendarles compren como joint tenants with rights of survivorship fideicomiso si es un trust tú me vas a hacer una pregunta bueno va a haber una corte y va a haber una sucesión pero normalmente la primera heredera es el cónyuge y después los hijos ok bueno esto es rapidito que les quiero hablar de life state ok life state es otro tipo de modalidad que la pregunta que me hicieron que quería si la persona muere quiere que ese título pase a nombre de su nieta esa fue la pregunta si entonces este tipo en este tipo de modalidad existe de que una persona tiene título mientras viva con la condición de que cuando esa persona muera pase a nombre de otra persona de x y z ok y esta se utiliza mucho para ese tipo de situaciones donde compra al abuelo y quiere que su nieto específicamente herede pues puede ser porque se murieron los papás o lo que sea y quiere que ok ahora la otra la otra la otra situación con la cual se utiliza esto mucho es si un hijo le está comprando la casa al papá o el papá compra y quiere que cuando él muera pase a nombre de sus hijos ok y aquí nos podemos quedar mucho tiempo pero el life estate hay dos modalidades está el life estate regular y está el enhanced life estate y aquí en la florida se conoce como un lady bird no sé si han escuchado ese tema bueno hay dos diferencias muy muy grandes para que la para que la entiendan si una persona compra y dice yo quiero que esto sea que esto comprar esto y vivirla mientras viva ok y que cuando yo muera pase a mis hijos Daniel María y Hernando ok los tres hijos si él hace esa salvedad ok no hay ningún problema hacen el título un life estate normal esa persona va a querer vender o va a querer hipotecar el interés sobre la propiedad necesita la firma de los tres ok de los remainder ok entonces porque aquí tienes mientras sea dueño y luego tienes los remainder ok entonces eso es el regular life estate y el enhanced life estate se le pone un lenguaje específico donde le permite al titular que es el life estate holder mientras viva disponer de la propiedad sin necesidad de que los tres firmen ok y se preguntan pero por qué la razón es fíjense en el ejemplo si un hijo le compra la propiedad al papá y quiere que el papá disfrute de ella mientras viva ok el hijo no va a querer que el papá venda esa propiedad sin que el hijo consienta a la firma entonces en ese caso tú haces un regular life estate porque siempre quieres que los hijos estén de acuerdo con lo que va a hacer el papá porque al final fueron los hijos quienes compraron la casa ok ahora si lo tienes al revés si tú como papá estás comprando la casa y estás preparando una sucesión tú no quieres que tus hijos te quiten o tengan ninguna decisión sobre la titularidad tú tú sí se los das a ellos y déjalos que ellos peleen después que yo me muera ok pero pero entonces por eso quiero hacerles esa salvedad porque hay hay una diferencia y una diferencia grande ok sí puede ser para cualquiera puede ser para cualquiera y los ejemplos ustedes lo van a ver y dice así Jane Doe and John Smith wife and husband ok entonces se reservan el derecho los esposos los esposos y cuando los dos mueran entonces pasa a Dan demand ok así es así como puede 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 haber alguna pregunta preguntan aquí que si yo compré que si compramos y no determinamos qué tipo de tenencia si muero si yo muero y mi pareja y yo no estamos casados qué sucede es imposible no tener tenencia porque la mera el mero ejercicio de firmar el título ese título viene con una tenencia x o y la ley presume si tú no si tú no haces una elección la ley presume que son tenants in common entonces si si ponemos Dani Manzano y Giovanni Hernández únicamente la ley presume que somos tenants in common si necesitas poner una sobrevivencia o algún otro tipo de tenancy lo tienes que declarar en el momento que tú recibes la escritura si no lo hace la ley va a presumir que son tenants in common y nuevamente ese es el error más común que pasa cuando esposo y esposa compran y no se dan cuenta que no pusieron que eran esposo y esposa qué pasa la ley presume que son tenants in common entonces van a tener que hacer sucesión ok corporaciones como vamos corto de tiempo no vamos a hablar de esto lo dejamos para otro para otro sí bueno corporaciones básicamente es sí perdón sí sí no no en título no no puedes hacerlo la pregunta es por favor que sí que en todas las modalidades siempre está la palabra and o sea y y tú no puedes tú no en la pregunta es puedes poner o no eso no no sí no no eso no existe no 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 son únicamente en la parte de en la parte de bancos que te lo permiten pero en la parte de títulos no 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 corporaciones básicamente no esto es otro tema muy largo pero básicamente corporaciones cuando tengan alguien preguntándoles ve a donde un contador o a donde un abogado para que les le sí exacto para que les hable de las corporaciones pero bueno entonces eh este el el las cositas que les los tips que les digo los los tenancies no los tienes que tener en el contrato eh siempre pero pero si los los quieres los puedes poner ok si los quieres tener todas las personas que va que vayan a ir en el título deben estar en el contrato ok esto es muy importante si son los dos esposo y esposa que los dos estén en el en el contrato ok desde un comienzo identifiquen quienes van a ser ok sobre todo eh importantísimo si van si están comprando en un condominio y una y y necesitan una aprobación necesitas la aprobación de ambas personas que va de todas las personas que van a estar en el título ok en el contrato es muy importante que pongas todos los que van a estar en el título para que el condominio sepa quienes van a venir ok muchas veces he tenido las situaciones de que eh van a comprar una casa over 55 por ejemplo y no y ponen a la persona que es over 55 que el día antes del cierre quieren poner a la hija que tiene 27 años eso es un no no porque eso básicamente te puede estar tú mismo te puede estar chuzando en la espalda porque la asociación puede declarar la transferencia inválida porque ellos no la aprobaron ok entonces es muy importante que todas las personas estén ahí no 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 esperen para último minuto para añadir a alguien si están listando un life state tengan tengan esto en mente si están listando un life state asegúrense qué tipo de life state sea y me pueden llamar a mí o pueden llamar a you para que lo miremos porque a lo mejor necesitan la firma de los remainder de los que están abajo ok importante y bueno si están listando una propiedad que tiene corporación asegúrense de ver quienes están autorizados para firmar por la compañía importante también bueno foreclosures que yo sé que ya estamos casi sin tiempo qué es un foreclosure para entender esto para entender lo que es un foreclosure es primero importante definir qué es una hipoteca porque la hipoteca lo que vamos a foreclosed y la hipoteca se crea cuando un comprador cuando una persona que está comprando una casa va donde un banco y le dice señor banco présteme un présteme un dinero y que yo le voy a poner esta propiedad de colateral ok cuando cuando esa propiedad está de colateral se genera un documento legal que se llama el mortgage ok y ese es el documento que se registra en los récords públicos y le da el embargo el embargo voluntario así como se llama al al a favor del banco eh todos a cien por ciento de los de los casos que vamos a cerrar que hay un pagaré envuelto siempre se pagaré va a estar asegurado con una propiedad ese 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 es el colateral ok eh cien el el banco no te va a prestar al menos que le estés dando un colateral eso pues por lo menos en la parte hipotecaria eh este embargo eh voluntario porque así es como así es como lo llaman el voluntary lien es conocido como como una hipoteca ahora si el si el dueño deja de pagar ese ese préstamo o ese falló con su compromiso del banco que era hacer sus pagos mensuales entonces el el banco ahora tiene la potestad de quedarse con la casa porque el señor Juan en el cierre que dijo oye préstame 200 mil dólares yo te prometo esa es la promesa la promesa de pago ¿no? y así dicen yo te prometo que te voy a pagar 1500 dólares al mes por los siguientes 30 años de esta manera aquí es donde te voy a hacer el pago si no te pago tú puedes quedarte con la casa entonces todo eso literalmente lo dice que de hecho los invito a que lean los pagarés tienen tres páginas es muy interesante porque todo lo que ustedes ven en el día a día lo ven ahí escrito y en ese momento se convierte en un foreclosure ahora ¿qué pasa? ¿cómo qué pasa en el momento del cierre? ¿cómo una propiedad es hipotecada? tenemos una familia ok que quiere comprar esta casa pero no tienen el dinero completo ok entonces ¿qué hacen? ellos van a donde el banco y le dicen señor banco necesito 200 mil dólares para comprar esta casa que vale 300 mil dólares y el banco le dice ok aquí tienes tu dinero obviamente no es así tan fácil pero pero eso eso es lo que eso es lo que pasa y él la familia entonces tiene su dinero para comprar su casita ok a cambio el banco recibe un pedazo así como lo podemos ver un pedazo de la propiedad y entonces recibe lo que lo que se conoce como un embargo voluntario ok una persona está hipotecando su propiedad y porque a cambio de que el banco le preste un dinero o sea el banco le da la plata ellos le dan un colateral ok eso es lo que quiero que entiendan por el momento alguna pregunta con eso no eso está ok entonces tenemos cuando el banco cuando el banco ejecuta la hipoteca ok tenemos la misma familia que ya compraron su casita ok y tenemos el banco y la familia está haciendo sus pagos mensuales todos los meses ok pues pasan 10 años pasan 15 años no pasa nada el banco recibe su platica ellos siguen pagando están generando su equity hasta que la persona no puede pagar si por x y o z pasa y si no pasa pues ellos cumplieron con su con su compromiso pero en el caso que pase la familia no puede hacer su pago y en ese momento el banco puede entonces reposeer la propiedad este es el ciclo ok es importante que ustedes sepan que los bancos no están o sea los bancos no no el negocio de los bancos no es tener la propiedad ok el negocio de los bancos es prestar el dinero y cubrir el interés ok entonces el banco no quiere hacerle foreclosure el banco no quiere hacerle foreclosure y de hecho todo el estudio que hacen de underwriting al comienzo es para es justamente para disminuir el riesgo de foreclosure es lo que hacen ok aparte de eso a veces en unos préstamos tienen mortgage insurance premiums que los protegen a los bancos en caso de que tengan que hacer foreclosure entonces con esto les quiero decir que el banco no está en el negocio de reposeer propiedades ok el banco no quiere tener propiedades en el 2006 2007 cuando pasó lo que pasó los bancos no querían tener propiedades y por eso fue que tuvimos un boom de short sales en su momento entonces Gio me pidió encarecidamente que explicáramos esto para que ustedes sepan más o menos cómo funciona el proceso de foreclosure y sepan que estamos en un mercado muy privilegiado para ustedes porque estamos en un estado que es judicial ok les voy a explicar qué significa eso judicial y no judicial un estado judicial el cliente el dueño recibe su escritura en la mano recibe su escritura y esa escritura dice tú eres el dueño de la propiedad y el banco simultáneamente registra un embargo sobre la propiedad de ese embargo tú consentiste ante ese embargo ese embargo está firmado en el momento del cierre entonces qué pasa que el banco para poder reposeer la propiedad el banco necesita iniciar un proceso judicial un proceso en la corte para poder reposeer la propiedad eso es lo que nosotros conocemos aquí en la florida ok pero ustedes no saben de que hay otros estados que no son judiciales que el cliente no recibe un warranty como reciben acá reciben un deed of trust ok que básicamente es como funciona igual que los carros acá el cliente no recibe el título no recibe su escritura hasta que no termine de pagar el la hipoteca entonces obviamente eso es mucho muy ventajoso para los bancos porque no tienen que hacer todo el proceso de foreclosure pero acá en la florida tienen que hacerlo porque estamos en un judicial state ok por lo tanto para poder reposeer una una propiedad el banco requiere de mucho tiempo muchos pasos eh que eh queremos que ustedes los conozcan porque esto les va a dar una aseguranza de que de que no va no va a haber una una inundación de de propiedades primero porque el banco el banco los bancos no están en 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 el negocio de de tener propiedades número dos porque la gente que está comprando hoy en día están entrando con unas buenas cuotas iniciales y no no quieren perder su equity no van no van a querer perder su equity y y número tres porque hay mucho tiempo el banco requiere de mucho tiempo y mucho dinero para tener que reposear una propiedad entonces el banco no va a querer hacer eso ok para que ustedes sepan yo yo le pero yo iba a decir o sea que en el mercado van a entrar un millón de propiedades al mercado eso no es real eso es noticias amarillistas así es ok listo gracias quería que un profesional como tú lo dijera miren miren todo lo que tiene que ocurrir y esto es en un nutshell ya con esto terminamos pero primero lo primero es que el comprador deje de hacer sus pagos ok para que ese comprador deje de hacer sus pagos está afectando su crédito está afectando está afectando muchas cosas ok entonces para empezar es muy improbable que pase pero bueno puede pasar tienen que pasar de 30 a 60 días únicamente para que el banco le mande la carta diciéndole oye no la primera cartita no pagaste está tarde ok luego después de esos 30 a 60 días otros 30 a 60 días para que reciba la cartita del abogado diciendo oye estás en default y te vamos a acelerar la deuda págame x cantidad en los siguientes 30 días el cliente no paga entonces ahora el banco tiene que iniciar el proceso en la corte ahí se demoran otros 30 60 días mientras el abogado prepara todo el caso ok luego el ay aquí esto va así perdón el todos los los el una vez el el lender hace el hace el filing del del foreclosure entonces tienen que servir tienen que notificar a los defendants ok entonces ahí es cuando ustedes veían en el 2006 2007 que la gente se escondía para que no les dieran para que el tiempo no empezara a pasar ok entonces eso si algo va a ocurrir ok ahora el cliente recibe su notificación sorry pero el cliente recibe su notificación y luego tiene 20 días para responder ok y pide una audiencia entonces si pide una audiencia son 30 días más o 60 días más dependiendo de qué tan qué tan ocupado esté el juez o sea aquí ya vamos en casi 9 meses 12 meses exactamente no hay no se ha hecho absolutamente nada y ya ya han pasado 12 meses exactamente exactamente luego tienen que poner ok entonces ya el juez tuvieron 3 hearings y el juez ya le otorgó el caso al banco que finalmente el banco siempre gana ok en muy contadas ocasiones ganó el borrower fueron por errores de los bancos o por fraudes de los bancos uy ay si entonces que tú conectas ahí pero entonces es importante que empecemos a poner en perspectiva el tema tiempo ok ahorita en noviembre en diciembre en enero si van a salir propiedades que están en foreclosure pero no son propiedades de ahorita no son demandas de foreclosure de ahorita sino que son las que vienen atrasadas que normalmente pasan de todas maneras no es que vaya a haber las que ya las que venían pasando porque es que nosotros tenemos un mercado de foreclosure natural ok y ahorita cuando cuando todo esto arranque esas son las primeras en salir pero no son no son cientos de miles de propiedades porque aunque haya en este momento alguien que ya lleve seis meses sin pagar que ya el banco le haya hecho la notificación de una demanda para reposeer la propiedad no le han aceptado todavía la demanda en la corte cuando todo eso entonces el banco tiene que iniciar el proceso que es donde donde íbamos ahí en la en la segunda en la segunda columna entonces los procesos que se empiecen ahorita este año ahorita final desde año de pronto van a empezar a salir por allá octubre noviembre del 2022 no 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 ahorita correcto pero es que como están atrasados todos los procesos pre-covid entonces tienen que primero evacuar esos procesos para empezar con los nuevos procesos si me entienden entonces por eso entonces de aquí a allá el mercado el trabajo todo va a estar todavía más estabilizado y el mercado va a poder absorber esas propiedades sin que haya una una un tsunami de propiedades ahora yo estoy hablando de el estado de la florida porque como dijo como dijo dan y eso es súper importante porque nosotros vemos noticias nacionales vemos telemundo univision o channel 7 o lo que sea y ellos ellos comentan el estado de la nación pero no es el estado de la florida el estado de la florida al ser un non judicial state el banco tiene la obligación de demostrar que es el dueño de la propiedad lo que no sucede en otros estados donde el banco no tiene que demostrar nada sino al contrario es el comprador el que tiene que demostrar que si está pagando y como no lo tiene no lo puede demostrar pum vámonos listo así es sí y luego después de que el juez determina y determina que el caso se lo dieron al banco el banco entonces tiene que ir a la corte a venderlo ok y viene el auction y ahí son 30 40 días luego después de que después de que el auction entonces no hay no hay quien le compre esa casa por el precio que el banco está pidiendo y entonces el banco se queda con la propiedad y ahora se le vuelve un REO ok ahora tiene que evit al borrower entonces ahora viene y entonces cash for keys se le va a demorar 30 días 60 días y después de eso es que viene a donde Giovanni y le dice Giovanni tengo este listing por favor véndemelo cuánto pasó ahí y esto puede ser dos años pueden ser dos años entonces es importante que ustedes sepan y conozcan cómo funciona todo el proceso esto es en un nutshell ¿no? esto es en un nutshell quizás de pronto hay algunos días que sean menos de pronto hay algunos días que sean más pero para que ustedes entiendan todo lo que tiene que hacer un banco para reposeer la propiedad sí así es sí 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 eso es una mafia también lo que hay en la corte pero en resumidas cuentas con o sin pandemia un proceso de 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 porclosure son 12 16 meses 18 meses tranquilamente tranquilamente si el banco es agresivo si el banco está agresivo se va a tomar 10 meses si el banco está agresivo pero ningún banco pero los bancos yo como loan officer les digo los bancos antes de entrar a ser agresivos lo que entran es a negociar la deuda para refinanciar la hipoteca para no tener que entrar en ese proceso de foreclosure de acuerdo entonces eso ese mismo proceso aunque no se llegue a feliz término retrasa mucho más el proceso del foreclosure como tal entonces hay muchas cosas que se hacen antes de poder llegar a foreclosure entonces cálmense calmémonos todos entendamos esto hablemos con nuestros clientes sepamosles explicar esto porque esto es información que el realtor común allá afuera no maneja y no se siente cómodo manejando este video está quedando grabado vuelven y escúchenlo para que se sientan cómodos con esta información y no se dejen meter gato por liebre con este tema por favor porque todos los días me llaman a preguntarme lo mismo y no no vamos a tener un tsunami de foreclosures no va a pasar van a entrar foreclosures ¿cuántas? mil, dos mil tres mil, cinco mil no sé lo que sea pero no va a ser lo suficiente como para desbaratar el mercado ok así es bueno con esto chicos disculpen que me demoré más más de lo de lo que tenía pronosticado pero muchísimas gracias de verdad que un gusto estar aquí no sé si tienen alguna otra pregunta los slides claro yo se lo hago llegar a través de Gio y a través de de Lina de los 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 no no sabes que no estoy al tanto de eso no estoy al tanto de eso porque la parte no la no la no la no la no la estamos manejando todavía bueno alguien en Orlando o en Tampa no sé donde estén en por Zoom alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Dani para para terminar el Zoom la pueden hacer por por micrófono si se quieren poner on mute y pueden hacerla porque Dani tiene tiene micrófono ok ahora te la doy entonces como niños niñas un segundito para que le terminemos la reunión como experto de mercado de real estate en base al volumen de transacciones que tú que tú manejas en los cierres en base a los contratos que tienes en el pipeline en base a los comentarios de top producers que trabajan contigo y de otras de otros brokers nos puedes compartir cuál es tu cuál es tu perspectiva de mercado en el corto y mediano plazo claro yo pienso yo pienso que el mercado todos hablan de lo mismo de que el mercado está bastante sólido ok el mercado está súper sólido desafortunadamente como todos saben hay un hay un hay un shortage de inventario eso 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 pasa y hemos estado cuando hay 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 muchas hay mucha gente para comprar y hay poquitas poquitas casas para vender y hemos estado del otro lado donde hay muchas casas por vender y hay mucha muy poquita gente que puede comprar ok yo pienso que estamos en un mercado sólido donde ahorita las tasas de intereses se va se van a mantener donde está quizás hasta hasta finales de año así lo veo yo y mientras las tasas no cambien vamos a vamos a seguir teniendo obviamente un muchas más personas que pueden comprar que casas que puedan que puedan que puedan vender ahora pienso que esto ha sido una jugada muy buena del gobierno y comenzó con Trump en su momento no soy político pero me pareció una movida muy buena ¿por qué? porque él dijo bueno vamos a bajar los intereses vamos a que la gente pueda 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 o sea toda la gente que bueno él puso él puso también plata en el bolsillo de la gente la forma como afrontó la pandemia me pareció fenomenal la 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 economía fíjense que la economía ha estado funcionando bien ¿ok? y todo tiene que ver con las políticas que que él implementó al comienzo ¿no? obviamente esto como nos repercute a nosotros con las tasas de intereses bajas y mientras estén las tasas mientras sigan las tasas de intereses abajo yo pienso que vamos a tener un mercado sólido aun cuando suban un poquito la cantidad de gente que pueda calificar para los préstamos va a bajar ¿ok? hasta que hasta que lleguemos a un balance donde el inventario sea igual a la a la gente que pueda comprar oferta y demanda ese ha sido el mercado ese ha sido el ciclo del real estate toda la vida ok y es así así que tenemos ahora tenemos una una cosa que es muy importante que no lo teníamos en el 2003 ok que es que ahora la gente que califica es gente que realmente califica ok anteriormente teníamos gente que respiraba solo porque respiraras te daban un préstamo hipotecario ok entonces ahorita estamos cerrando el 3% 2 2 2 algo 3 algo tú eres realtor tú no eres realtor pero vamos a hacer un roleplay aquí tú eres realtor yo soy un comprador y yo soy como la mayoría de los compradores lleno de miedos de inseguridades Dani pero es que las casas están muy caras es el momento de comprar o no es el momento de comprar hermano claro que es el momento de comprar usted tiene que aprovechar cómo están las tasas ahora ven deme la oportunidad y vamos a buscarle una buena una buena oportunidad afuera o aproveche coja su tasa y asegúrela al 2.75 o al 3% para que para que la tenga asegurada por los siguientes 30 años todavía es una tasa regalada una tasa fija sí pero entonces pero entonces sigo siendo yo el comprador pero pero Dani pero y no es mejor esperar a que el precio de las propiedades baje para yo poder comprar porque es que ahorita estoy pagando un precio muy alto Dani bueno pero eso 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 depende porque si vas a esperar que el precio de las casas bajen pues puedes quedarte esperando 5 años 7 años o puedes que nunca pase pero los intereses sí te van a subir porque están en un all time low y de y de aquí no van a bajar más sino que van a subir entonces aprovecha y congela tu tasa ahora independientemente si piensas que pagaste un poquito más te lo vas a ahorrar en 30 años de intereses va a ser mucho mejor la fórmula matemática el ahorro de los 30 años de intereses y así se responde así responde un realtor un aplauso para Dani muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias un gusto un gusto bueno listo entonces ya damos por terminada la reunión aquí también por Zoom para todos me alegra que hayan aprendido ojalá que hayan aprendido deseen un aplauso ustedes mismos a todos los que están en Zoom y ustedes mismos Dani tu teléfono ah bueno aquí está pero comparte tu teléfono por favor ¿cuál es el número? 9-5-4-937 Dani 3-2-6-9 3-2-6-9 3-2-6-9 sí y 3-2-6-9 es Dani D-A-N-Y para que sepan eso me costó un billete no mentira lo cogí hace veintipico de años muchas gracias de verdad un gusto de verdad estar aquí muchísimas gracias 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 gracias